¡Hola Rosita! ¡Vamos a comenzar con el ritmo! ¡Y para que nos creen, Francisco Martínez! ¡El sonido macho allá! ¡Vamos a regresar a la cumbia con Dios! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a ... Un video para mi video, un video. Con la inversión a los palotes de Tascana. Gracias, amigo, que todas las gracias. Con la banda de los palotes. Vamos a bailar en piso. Es noche para mi canal, que tiene su canal. Para hacer ese empaquetadito de quejillo. Para que nos den a las chiquis. ¡Órale! Soles. ¡Juglia! ¡Fueba! Seguido el ácido, ¿no? ¡Te limán, tanto, te limán, tanto! ¡Fueba! 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 La banda chilandra Sonido Sonido Cali Guachanero Sonido Bocanici, Diego Pesanoba Axaudi Malabesa Alexis Alpeso y Ventura Para Valentino Sufente Galán Y los siguientes flores Por Rochami Botana Y hoy vamos a ver el externo Por Rochami Sabri Esa chica Esa chica Y esto es El producido fue para Richard Rodríguez Por fin Richard Rodríguez Richard Rodríguez ¡Bien! 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 Los Casimino El líder Paquitón Un saludo Para Inside y Susana Siempre lo canudo de lakers Sonido a Alexis Rubio Mayor para que sigamos a San Cristo de las Flores hoy en Guajapita la Bella ese besito se quiera en Guajapita sonido Tlaxcabé y la chica Tlaxcabé Rosita ¡Venga! La central de la Durria ¡Venga! ¡Sinco y este suena de la Escuela! Cataluña dos y tres ¡Terminata, Cancel, Resolven! ¡Sinco y perdona! ¡Una casa, Rex! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!